atento todo el mundo porque hoy comienza el nuevo episodio de una nueva leyenda hoy os traigo una leyenda nueva el último descendiente de la saga galicia en fifa 23 próximamente más contenido en eafc 24 así que suscríbete y dale al like porque se van a venir cosas muy chingonas hoy comienza la leyenda del hijo más rebelde de samu galicia vamos allá antes que nada el consejito del día afílate bien las orejas porque se viene se celoso con tu pareja por favor revisa el móvil siempre que puedas porque te llamará celoso pero eso seguro que es porque tiene algo que ocultar si no tuviese nada que ocultar te dejaría ver el teléfono cada dos por tres revisa man así te ganas la confianza de ese don o de esa doña que te vuelve loco siempre revisa siempre estate atento a los likes si puedes si está mirando él o ella el teléfono mira de reojo a ver con quién está hablando por favor así es como se ganan las confianzas y como si tiene una relación totalmente saludable celoso a mí me gustaría decir precavido mira y estate atento paz que luego pasan cosas novia que veo novia que salqueo y sports yo creo que a partir de fifa 24 la saga galicia va a morir no sé cómo lo veis chicos os molaría que todos fuesen descendientes de samu no sé ponérmelo abajo en comentarios o ponérmelo por el chat tenemos que decidir el nombre chicos sería épico haber nacido en salmarino y llevar a lo más alto a esa selección de cojos salmarino en el mundial lo podríamos hacer posibles va a salir salmarino dios va a salir salmarino va a salir salmarino es que el chat nunca falla tío bueno ahora salmarino campeón del mundo gracias a la nueva leyenda se viene a huevo chicos no ha votado nadie a otra opción todo el mundo quiere salmarino para dentro por el culo salmarino está está dentro de italia bueno por llamarlo de alguna manera o galicia tío a tomar por culo galicia a pelarla joder y no lo guardo es que soy retrasado mental tío andrea 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 es muy italiano tío andrea es muy italiano andrea andrea pirlo andrea tu ex novia andrea andrea galicia tío esto esto es cine apodo jesucristo 2004 igual que nuestro padre el 4 de marzo va a tomar por culo portamos cara ya de leonaldo como se hace la cara pues mira la cara la tienes aquí los ojos son estos son los primeros me lo he currado muchísimo las cejas son estas son las primeras me lo he currado muchísimo la nariz es segunda fila derecha del todo la boca la primera por la izquierda man la mandíbula la primera por la izquierda la barbilla me voy a poner esta porque sí ya está y las orejas las segundas ya está no hay nada más sal marino sal marino pibes físico muchísimo en qué posición jugamos les doy dos opciones va a decidir el chat defensa ni de coña ya se lo voy diciendo va a ser extremo o medio centro puro el chat de tweets ha votado y ha decidido vamos a ser extremos derecho pierna buena izquierda zurditos el padre y el hijo eran diestros este es el hijo rebelde va a ser zurdo y físico tíos a ver tenemos tenemos que ser veloces cuánto mide neymar neymar mide 175 a la verdad 175 como neymar cuánto pesa neymar 68 kilos medidas neymar 175 de altura 68 kilos llegó el momento que más les gusta a todos fashion cuidado alerta sexual chicos alerta sexual guarden a sus hembras por favor se ve bastante perrón de ello facial tiene 16 años va sin pelo vamos a ser extremos rápido entonces tenemos sí que llevar equipación ceñida banda para que no nos puedan agarrar vamos a empezar con éstas unas unas predator perfil bajo luego ya cuando seamos mejores jugadores llamamos un poquito más la atención agradecido agradecido a dios agradecido a dios me voy a poner esta está 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 mirando hacia arriba mirando a dios siempre chicos es momento de decidir el equipo por cierto si quieres empezar a decidir tú sígueme en tweets samu galicia no seas perro messi no está messi no está porque esto es fifa 23 entonces todavía messi aquí no ha llegado podemos ir al peor equipo de la mls chicos pueda con dos mc o dos delante de los centros está no hay por dónde cogerlo inter de miami los ángeles galaxy o los ángeles fútbol club decidan el chat ha decidido tweets ha decidido nos vamos chicos a la mls nos vamos a los ángeles fc aquí comienza la leyenda nos vamos en definitiva lo que más me mola de este modo carrera es que encima vamos a ir con sal marino tío podemos levantar un mundial con sal marino sería épico papu venga es tu turno hija de la minita por favor está guapísima la equipación pero tenemos 16 69 de media extremo derecho si levanto con sal marino un mundial soy una absoluta leyenda de fifa 23 subes de nivel menos mal a ver puntitos de habilidad que ser un extremo derecho ultra veloz nos subimos aceleración nos subimos velocidad nos quedan 5 nos vamos a subir también regatitos control de balón agilidad y nos queda también un poquito de resistencia y de tiros nos vamos a poner finalización y una de penales tío poco a poco sé que la de penales no vale nada ahora pero bueno poco a poco cositas que tenemos que hacer a ver actividades saluda a tus compañeros un saludo soy jesucristo motivados no sé lo que me acaba de salir no tengo ni puta idea esto me la pela no voy a volver a entrenar en todo el modo carrera entrenado una vez y a partir de ahora es todo simulando otra vez y subimos de nivel subimos de nivel me parece perfecto nivel 4 tres puntos de habilidad velocidad y mira la de penaltis que no servía de nada antes pues ahora otra aceleración el chat ha decidido que tengo que pedir sesión así que voy al míster ahora mismo a pedirle sesión retirar jugador hostia valgo 7 millones y medio ya pero eso es una locura tiene potencial para destacar vale pedimos la sesión no sé yo si nos dará tiempo a que nos acepten la sesión porque estamos ya en el último día de mercado no quiero que más nadie me hable de amor ya me canse ha rechazado el manager ha rechazado la sesión chicos si el manager rechaza la sesión lo voy a intentar una vez más y si no es decisión del manager a ver la plantilla que no hemos visto ni la plantilla carlito vela extremo derecho le hemos quitado la 10 puede ser cristian torres mexicano 17 años 54 de media pobre man si que somos de los mejores de la plantilla somos jesucristo tenemos 71 ahora mismo avanzamos si no nos dan sesión en esta tenemos que aceptar la decisión del manager chicos estamos en el top 5 de los mejores del equipo actualmente y poco me parece 3 veces más rechazado chicos estamos estamos dentro del equipo y subimos de nivel a chetarnos más es que va a ser increíble le vamos a meter necesitamos un poquito de finalización también vale podemos una y podemos meternos más finalización es que voleas es una bobada no me voy a meter tiros lejanos y me voy a meter nos quedan dos puntos como somos extremos me voy a meter otra más de velocidad entrenar podemos entrenar entrenamos perfecto y vamos a debutar en el 11 inicial chicos jesucristo por la derecha andrea galicini por la derecha alias jesucristo y somos capitanes es que la polla es que la polla la mls es la polla de verdad un pibe de delantero con 65 de media bogus carlos vela por la izquierda con 80 y que lini con 80 nieva bueno tornado en eeuu chicos hay tornados hay nieves hay de todos nos van a matar vamos a morir contra que jugamos contra la república de corea además pero corea la del norte o la del sur la buena o la mala contra quien si hago gol me van a fusilar tiros convertidos logro un porcentaje de efectividad de cara a puerta el 50% me mola este chicos debut en los ángeles fútbol club debut ya como capitanes y con carlos vela y que no sé por qué qué tal los cae carlos vela a ver estos centritos qué tal los ponemos dámela para capa vamos a inventar un poquito vamos a inventar un poquito inventamos un poquito de neymar júnior uy que centro más travieso habíamos sacado ahí somos un diablo creamos a jesucristo real ahora hay que defender chicos no sacrificamos en defensa o no nos sacrificamos en defensa somos jugador puramente estrella gambeteador o bajamos también a defender cuidadito que tengo equipo de pecho frío tengo un equipo de pecho frío pero bueno estamos jugando contra uno de corea el debut bien por qué preguntan miren qué control raten este control por favor raten esta velocidad raten este centro volando pa como un avión a mucho balón ya y va a costar a ver todo todo los modos carrera al principio cuesta no se preocupen vale 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 hay que equipito de mierda tengo de verdad del alma y del corazón delantero centro oficial oficial tenemos entrenador que sabe lo que hace vaya equipucho vaya equipucho vale 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 chicos 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 si pestañean se lo pierden si pestañean se lo pierden es que tenemos un equipo de mierda en este momento seď pasan los años pasían los modos carrera salmul galicia mañana ya no ésta ya aquí seguimos los pibes de Los palos, cada partido 4-5 nos darán Lo, 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 lo Disparo desde aquí con la zurdita No gol Tremenda F, chicos ¡Pibe! ¡Dispara, coño! Asistencia para empatar Asistencia para empatar contra un equipo De Corea, chicos Así se escriben las grandes historias A Carlos Vela Ahí va a haber gente que me va a odiar, chicos Porque odiáis a Carlos Vela, no sé qué os pasa con Carlos Vela Pues le he dado mi primera asistencia de la carrera A Carlos Vela, chicos Y me mola que de repente, el entrenador de repente me ha puesto delante de los centros Eso me mola, ¿eh? Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Uy, que fuera juego Que fuera juego más grande que España, tú A ver, me siento mal por haber dado esa asistencia del empate Porque ahora este equipo lo van a fusilar Lo van a fusilar a los once, tío Y me siento un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, así es el fútbol champán ¿Qué le vamos a hacer? Que se jodan haber elegido otro país para nacer Primer partido de Andrea Galicini De San Marino Ahí con Coloccini Cellini Spaghetti Y también ahí Y, bueno, pues Uno, uno Una asistencia Siente amistoso Contra tu hermana Y subimos de nivel Chicos, nos tenemos que meter Si o si finalización Porque si no, esto va a ser el festival de los palos De verdad Y somos capitanes, tío Es que lo cojonudo es que somos capitanes Puro regatito Nos metemos un poquito más ¿Dónde está control de balón? Control de balón siempre sube mucho, tío 81 de control de balón Y pasamos de 71 de media a 73 de media Tremo derecho, Jesucristo 73 de media Ahora sí que sí Somos top 3 De este equipucho No tiene sentido que seamos capitanes ya, eh De verdad No tiene ningún puto tipo de sentido Yo creo que el entrenador vio que le pedíamos cesión Y dijo ¿Dónde vas tú? Mira qué equipo de muertos tengo Te doy hasta la capitanía Y literal que me dio hasta la capitanía Hostia Me molaría mucho, tío Que en el 24 saliese la liga brasileña Y meterme en un Santos Un modo carrera, eh De jugador como Neymar Mira, 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 mira Uh Hay que intentarlo Chicos ¡Vamos! Primer gol De la carrera De la historia De Andrea Galicini Chicos Bueno, Galicia Es que no sé ni cómo es este pibe Dándola gracias a Dios Andrea Galicia Primer gol Ha sido un auténtico golazo Para ser sinceros Ha entrado por toda la escuadra Por donde las arañas Hacen el delicioso El sucio Y, fíjate Pum Disparón Y a pedir En el suelo Gracias a Dios Con el pelo fideo Que llevamos Los pelo fideos Siempre molan Mira, pum La mejor selección del mundo Para mí es el marino La más humilde Yo siempre voy con los humildes Actualmente Argentina Se acabó El último campeón Siempre es el mejor Dale 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 Hola chaval Me la pegaste larguísima Perrazo Pero mira, mira Resuelvo, resuelvo Con clase y calidad Ah, no Si, si recuperamos Mira, mira, mira Si recuperamos Pa Mira si recuperamos Pa Mira si recuperamos Pa Mira si recuperamos Pa Dale, dale, dale Por el amor de Dios 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 ¡Vamos! ¡Doblete! Ha nacido una leyenda Definitivamente Andrea Galizia Que le pega Pero vamos Como padrastro borracho Albanderín Nació una nueva leyenda Está bendecido Por los dioses ¿Fue caño o no fue caño? No fue caño Bueno, fue caño de manos Los porteros también tienen esto aquí Así que son caños de manos Ya está Mira el pelo fideo Como lo celebra Buen gol, eh De extremo nunca había jugado En un modo carrera Sinceramente ¿Cómo vamos a perder Contra este equipo, chicos? ¿Algún suscriptor tengo de gimnasia? Madre mía, por favor Pues, amigo Te quiero dar un abrazo Porque vaya equipo de muertos ¡Ay, ay, 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 ay! Es que tenemos cosas de Neymar, eh Tenemos cosas de Neymar Buena, 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 buena Perro Perro, hack trick Hack trick ¡Vamos! ¿Cómo aguantamos la pelota? ¡Coño! Si es que somos Jesucristo Somos un animal Un puto Triceratops Un caza de combate, tíos Somos un Panzer alemán Un tanque soviético La madre que me parió Da gracias a Dios Bendecido Bendecido Me mola muchísimo esta celebración Se lo juro Le tenía que haber hecho un sombrerito aquí Que no hubiese partido al man Pero muchas veces En situaciones tan críticas La calma es letal Hemos tenido calma Hemos controlado la pelota El defensa ha dicho What the fuck Se está fumando un cigarro Este pibe aquí En vez de disparar ya a puerta Y lo hemos reventado Espero que no sea más frágil Como Neymar ¡Bua! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bua! Me tienen que aplaudir Enorme Andrea Galicia Simulamos el resto del partido 1-4 Marcó también Carlos Vela El enemigo del chat No sé por qué os cae tan mal Vela El 1-1 FC Va primero 1-1 1-1 1-1 1-1 El Arsenal de la Premier Como siempre Simulamos Otro nivel Es que vamos a llegar chetadísimos a la liga La MLS la vamos a partir ¿Qué nos subimos? Físico Yo creo que físico de momento no tiene sentido Somos muy jóvenes Físico a partir de los 20-20 y pico años Es lo que me subiría a full De momento todo tiene que ser Puro ritmo Puro desborde Me voy a meter otra aceleración 86 de aceleración Y nos queda un punto de habilidad Que me lo voy a meter En... En regates, tío ¿Cuál partido? Contra Tucumán ¿Controlcito Neymar? ¡Oh! ¡Controlcito Neymar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bum! ¡Bum! ¿Por qué siempre creo bestias, chicos? ¿Por qué cada jugador que hago en el modo carrera Es una auténtica y absoluta bestia, tío? ¡Mira qué golazo! ¡Pum! ¡Folla seca, además! Es increíble, golazo ¡Controlcito con el pecho! Dejo tumbado al otro Un poquito de regatito Un poquito de quiebre al otro Mira el portero llorando, el pobre, tíos Llorando el pobre portero Y es que luego los tiros lejanos Es que los he heredado de mi padre Es que es normal ¿Cómo nos estrenamos? Jesucristo en el 17 1 Atlético Tucumán 0 Vale ¡Eh! Somos iguales que Neymar ahora mismo, tío ¡Hola! ¡Qué patata me acabas de mandar, tío! ¡Pero achicamos por aquí! ¡Bien achicado! ¡Bien achicado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Habéis que intentarlo! ¡Llegó, llegó, 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 llegó! ¡Carlitos Vela el segundo! ¿Qué hace Carlitos Vela? ¿Pero con quién ha empatado Carlos Vela Para pedir tranquilidad? ¿Quién se cree, Cristiano Ronaldo? Controlcito ¡Boh! ¡Boh, bo, 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 bo! Se viene Samba, se viene Samba, se viene Samba, se viene Samba Sambarino, tío Sambarino Sambarino Protegemos pelotita ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, si mi equipo me acompañase! ¡Ay, si mi equipo me acompañase! Estamos concentrados, pibes Concentrados ¡Boh! Somos Neymar o somos Ronaldinho, tío Mira, 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 mira ¡Pum! Lo han visto Este pibe Sambarino Clank 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 ¡Pum! Si entra eso Buscas Me estoy arrepintiendo un poco de Sambarino Si no podemos jugar un Mundial con Sambarino Lo tenía que haber hecho brasileño Me arrepentiré de esa decisión, eh Probablemente ¿Se puede jugar el Mundial, tío En un modo carrera con Sambarino? Yo espero que sí ¡Dame la banda, perro! Esa es Toma, pa Cuéntenme otras cosas Cuéntenme otras cosas, chicos Cuéntenme otras cosas Le echo a Carlos Vela a hacer un hack-trick Voy a pedir el cambio por respeto Tenemos que inventarnos un mote para este pibe Y una canción, tío Como la del Señor de la Noche Llega la hora de la verdad Me ha impresionado tu nivel en estos partidos de pretemporada Así que serás titular en el próximo encuentro Hombre, si no soy presidente ahora mismo de esta mierda de club Es que lo consideraría un fracaso De verdad Ahora es cuando llega un nuevo reto en la competición de verdad Y espero que estés a la altura Estoy deseando conseguir grandes éxitos Buena suerte Está guapo el menú de la MLS No lo había visto nunca, eh Está así blanquito de puta madre Vamos a debutar en la MLS contra Colorado Colorado les voy a dejar el orto Vamos allá Literal le acabamos de quitar el extremo derecho A un pibe que tendrá 59 de media O sea, no estemos orgullosos de esto Porque era lo más fácil ¿Seguimos siendo capitanes? No me he dado cuenta ni si somos capitanes Váyanse haciendo la idea de que este es nuestro estadio Aquí tenemos que vivir un año o dos como mucho de alegrías Nos podríamos poner el pelo moicano para la próxima, eh Titán de 16 años debutando en la MLS, chicos The next Neymar Hay que hacer brillar a este equipo Vale, 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 vale Un poquito de por aquí Un poquito de por allá Y ahora ¡pum! Dios, chavales Que somos buenísimos ¿Quién inició la jugada? ¿Quién hizo el cambio de banda? Madre mía, tío Se hablará del gol Pero los que saben de fútbol de verdad Hablarán del pase Vale, vale Recuperando energía, eh Ahora modo Neymar Modo Neymar, chicos Caminando Modo Neymar Ahí, ahí, ahí Poquito a poco Ven, ¿por qué es tan importante caminar también? Porque así Tu energía no la malgastas Cuando tus compañeros son malos Y ya puedes ahora Tu carreada de equipo Pero ese, claro Es muy complicado El ser jugador fantasía Brian Acosta Este pibe me salió en un modo carrera Muchísimas veces Como que estaba libre Pero mira, mira, mira Brian Acosta La que me pega Eso es violencia, tío Eso tiene que ser cárcel Ahí, lo pito falta Perfecto ¡Sí! ¡A mamar Brian Acosta! ¡A mamar Brian Acosta! Y como no Metemos de palo Galicia Haz lo tuyo Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea tu nombre Venga nosotros tú Amén Somos de la ciudad del Vaticano, chicos San Barino Entonces tenemos que rezar Brian Acosta Asesino Asesino San Barino O gato O gato fútbol 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 Uf Como íbamos ya Como un cuchillito El mantequilla Yo tampoco me entiendo Muchas veces Sinceramente No se preocupen Activen subtítulos Y ya está Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Esa velocidad de puta madre Venga, vamos Por favor Por favor Me la fumo, eh Me la fumo Me la fumo, me la fumo Buena Buen regatito también, eh Muy Neymar, muy Neymar, chicos Somos muy Neymar, vale, vale, vale Tenemos ya el defensa que no se fía de nosotros El defensa de momento nos va a dejar ir Un poquito de centro Un poquito de mano, un poquito de mano Árbitro, 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 vale, bien pitado Bien pitado Jugada ensayada Jugadita ensayada, chicos Valió, 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 verga 3-1 Colorado, el orto, les estamos dejando Cuidado, eh, cuidado, cuidado, banda Cuidado, ay, es que todavía no hemos alcanzado El potencial Neymar Árbitro Árbitro, recen Póngale condón porque se viene, se viene Neymar, niño ¿Qué hacemos? Las petear, esa es Ponemos por aquí, vamos por allá No viene uno, no vamos de otro Venimos por aquí, damos el paseciño Perfecto, fútbol champán Dentro del área, no la pueden pasar No la puede pasar Regateamos dentro del área ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío En una losa Estarás al marino diciendo Ni modo que vamos a poder volver a ganar un partido con este pibe Uy, qué error, uy, qué error, uy, qué error, uy, qué error, uy, qué error Uy, qué error ¡Vive! ¡Vamos! Esto es la recompensa, tíos De no haber sido egoísta Fumármela yo Que la falle el otro Y coger Puro rechace también Saber dónde va a caer la pelota Dar las gracias a Dios ¡Samba! ¡Jesucristo! ¡Na, na, 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 na Vamos a pedir cambios Así que un poquito de calma Nos vamos con una valoración de 8,9 Hemos metido Dos golitos No hemos dado asistencias Pero hemos dado espectáculo Y de momento hay que ir dosificando esta perla Entrenamiento Podemos entrenar Entrenamos también Y vamos a subir de nivel, chicos Esto va a ser una auténtica salvajada No sé si de momento Meterme ya a estos puntos de habilidad Porque luego al final Tenemos 74 con 16 años Que creo que está bastante bien como potencia La MLS sabe que les vamos a durar poco Y empiezan a llegar ofertas de Argentina De momento Esperamos Andate a sacachispas Sacachispas de momento no No me voy a subir de momento más media Jugamos como Jesucristo Ha marcado 6 goles en los últimos 3 partidos Jesucristo, literal Tifo Es que somos Jesucristo Somos Jesucristo, literal A este pibe me lo cargo yo Me lo cargo porque La que me ha hecho antes Ay, Dios mío Alaska en la camiseta Normal, chicos Que haga tanto frío Ahora lo entiendo todo Mira, mira, mira Mira las marcas Mira las marcas como fallan aquí, eh Mira las marcas como fallan Toma, pibe Hazlo tú Que a mí me da vergüenza Hazlo tú Que a mí me da vergüenza Voy a sacar a Carlitos De la pichichi Puede ser Madre Cómo ha recuperado este pibe Mano, 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 mano Lo vio bien mi tío Paco Es el mismo árbitro siempre Velita La tienes que meter, eh Enorme Soy humilde Soy humilde De momento no puedo ni tirar los penales No pasa nada Ya llegaremos Cuidado, eh Cuidado Chicos Se lo estoy advirtiendo Se lo estoy advirtiendo Viene Odios de Fútbol Vale No sé qué hemos hecho ahí Pero vale Abrimos Esa es Rompemos por medio Rompemos por el medio Buenísima Y no la fumamos, tío No la fumamos No la fumamos No la fumamos No la fumamos Uh, qué parada Me vuelvo loco, de verdad Si meto eso Termina el modo carrera aquí Yo creo, eh Dale Buenísima, buenísima Y mira, te abro Te abro, te abro, te abro Te abro Porque vengo yo por el medio ahora Pero devuelve, perro Ay, qué pasa más bueno era Vale Neymar, 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 Neymar Ay, señor Qué faltita Bien pitada, árbitro Y saca la amarilla, por favor Saca la amarilla Que me ha pisado las botas Ah Encima es mía Vale, perfecto Típico gol de FIFA 23, ¿no? Vale, 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 vale Buenísimo regate Buenísimo regate ¿Quién se viene a la guerra? ¿Quién se viene a la guerra? Toma ¡Qué buena! ¡Qué buena, tíos! Joder, Vela, cómo está, tío Es impresionante lo de Vela, de verdad Este perro va a quedar pichichis en la pela, de verdad Literal, minuto 90 ya Estamos Sin resistencia Tendríamos que subirnos un poquito de resistencia a lo siguiente ya, eh Porque en 90 minutos Jugando ya cinco partidos seguidos Empieza a caer sin la resistencia, chicos Aún así, muy buena victoria Cuidado La leyenda Primera rodita de prensa Bueno, a ver Jugamos contra el Inter de Miami Lo bueno, no está Messi Ni está nadie de nadie Eh... Lo malo Yo, extremo derecho Jesucristo Vamos allá Tenemos que cambiarnos peinado Y tenemos que quitarnos de cesión Y ponernos en traspaso Por si nos llega una oferta de la Liga Argentina Puede molar Ay, qué golazo de cabeza ¿Quién es este pibe ahora? Sergio Ramos en una final de Champions Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase ¡Ay! No puede ser, tío No puede ser No puede ser Es que soy un desgraciado De verdad Era un gol precioso Era un gol precioso, tío Cinco palos ya En este modo carrera De verdad Es que Es que no puedo con la vida No puedo con la vida De verdad Penal Joder Con lo bonito que era Con lo bonito que era el otro gol Meter goles así de penal No me gusta tanto, eh ¿Activamos manos? Lo pregunto, eh Bueno, no Si esta vela fallándolos Da igual Si esta vela que lo va a fallar Da igual las manos Literalmente Neymar, eh Literalmente Neymar, tíos Qué buena 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 Qué pito Penal otra vez ¿De qué? Penal de qué Para mí no ha sido, eh Sí ha sido Sí ha sido Sí ha sido Clarísima Clarísima Vela Vela La vas a fallar, tío Menos mal Menos mal Porque es un pecho frío Vela Que no puede con él ¿Cómo nos han tirado De la camiseta, tíos? ¿Habéis visto cómo nos han tirado De la camiseta? Pasecito Pasecito Champán Asistencia Champán Chicos Tiene muy buena pinta Este jugador, eh Va a pedir el cambio Porque estamos Porque estamos Bastante Reventados Sinceramente Tenemos que subirnos Un poquito De resistencia Y un poquito De centros También Del resto Creo que vamos Sobrados Para la liga De farsa Que estamos jugando La última gran jugada Chicos La última gran jugada Antes del cambio Puro sexo, eh Puro sexo No me paran ¡Bum! ¡Chambea! ¡Hala! ¡Chambarino el que te dispara! ¡Chambea! ¡Hala! ¡Chambarino el que te dispara! ¡Neymar Junior 2! ¡Hemos creado a Neymar! ¡Qué golazo, perro! Y pedimos cambio, tío Y nos vamos aplaudidos Por todo lo alto Una asistencia o un gol 8,7 de valoración De locos Vamos a quitar la cesión Retiramos La cesión Y vamos a pedir Traspaso Preparativos para mi cumpleaños Todos invitados, banda Ah, que no tengo dinero Perfecto Jugar momentos destacados, tío Que este partido es fácil A lo tuyo, Galicia ¡Ay, qué parada! Mira cómo entramos, eh ¡Miren cómo entramos! ¡Ay, se fue por alto! Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, banda ¡Somos zurdos! ¡Somos zurdos! ¡Somos zurdos! ¡Somos zurdos! ¡Somos zurdos! ¡Golazo, perro! ¡Qué goles más bonitos los zurdos, tío! Todos los goles con la zurda Son preciosos No sé por qué Sin comentarios, de verdad Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios 1-0 que es lo importante Al carrer ¿Cuántos palos llevamos? Llevamos 6 palos, tío Y retiramos solicitud de cesión Me molaría una transferencia Fuera coñas El bicela este ¿De dónde es esto? ¿De dónde son estos equipos, tíos? Transferible Yo creo que se va a venir Liga Argentina, eh Contra Los Ángeles Galaxy Esto es un derbi de manual Vamos líderes O sea, en teoría Joder, vamos ir líderes De verdad que ir líderes Con un delantero Que tiene 65 Complicado, eh Complicado Pero no estamos tan mal De verdad Ya no te digo marcar Ya no te digo marcar En este partido Pero si podemos Dar una asistencia O un par de asistencias Sería ya joya, eh No pierdas el partido Gana o empata Me parece bastante realista Dale, 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 dale Que tenemos mucha carrera Tenemos mucha carrera Tenemos mucha velocidad Chicos ¿Qué haría Neymar? Samba Y gol de rebote Del delantero De 65 de media ¿Qué ha pasado? Vaya celebraciones De verdad Matamos a este equipo Matamos a este equipo ¡Eh! ¡Arby! Buenísima Zurdo Zurdito ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Del parabuena! Uh, se la jugó mucho Se la jugó mucho Se la jugó mucho Pum, 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 pum Desmayado Andrea Galizia Celebrando luego Los fans Delante de los barras bravas Además de los Ángeles Galaxy Es que nos la pela Toda una barbaridad 5 goles en 6 partidos De Jesucristo A.K. Galizia Samba 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 Sambarino Toma vela ¡Boh! Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Mira el resultado Chicos 0-3 en el minuto 30 Me parece un abuso 2-4 Me esperaba Me esperaba Que fuese más reñido el derbi Al final ha sido un paseo Olimpique de Lyon Hostia Estamos llamando ya mucho la atención Estamos llamando mucho la atención Chicos Mallorca primero Olimpique de Lyon ahora La idea del Olimpique de Lyon Me seduce No les voy a mentir Porque no hemos jugado en Francia Vamos a darle a esperar No me quiero subir todavía Los atributos Para mantenerme un poco humilde ¿Sabes? Rollo 74 y media Porque es que si no Tenemos 12 puntos de habilidad Ya nos chetamos mucho Ya de primeras Para ser la MLS 1-2 Vela y Chiellini Valencia La Liga Ahora mismo solo contemplo El Real Valladolid Si viene Si viene Imagínate Sería una pasada No, no, vamos No, 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 no Vamos primero Sacando 7 puntos Al segundo Que es el Real Salt Lake Que es de Canadá No estamos nada mal El Inter de Miami Está un poquito mal Igual teníamos que habernos ido Al Inter de Miami Vamos perdiendo 0-1 Y nos viene esta contra Hay que marcar Si o si chicos Hay que marcar Vale, 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 vale No No me la creo tío Hay que hemos heredado Hemos heredado La nacionalidad de Polo Norte Me parece a mí La del Polo Norte Tenemos la nacionalidad Vamos a perder contra este equipo de mierda Tío Nos la van a enchuflar desde ahí además Ya verás Joder, menos mal Intentaremos ganar un Mundial con Salmarino, tíos Y estamos ahí de extremos Que partemos un poquito Neymar, eh Otro nivel Hostia, como me metáis ya 18 puntos de habilidad Volamos, eh Por eso no me los estoy metiendo de momento Vaya malo Mi compañero ahí Chicos, 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 chicos Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Póngale condón porque se viene Zurdito, zurdito Además de mucha calidad Macho, por favor Es la segunda que fallo Y así Es que es increíble Dele, 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 dele Inventa, invente, invente Inventa, invente, invente Inventa, invente, invente Inventa, invente Uy, 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 uy Ta, 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 ta Andrea Galizia, coño Como ganemos un Mundial con Salmarino Es simplemente cine Esto va a ser épico, papu Terminó la liga Terminó la liga ya ¿O qué ha pasado? Hemos quedado primeros ¿Y es de descanso? El Friburgo Chicos No me hubiera un equipo En el que me podéis hacer Bromas del frío Ya solo por el nombre Rechazamos Es que no va a llegar Ninguna oferta Southampton Uy, Dios mío Rechazamos Rechazamos Southampton Bueno, sí, sí que están llegando ofertas Ciertamente sí que están llegando ofertas Estamos llamando la atención ya en Europa PSV Calma, Andrea Galicia Calma, Andrea Galicia Es un abuso Literal Sacamos 6 puntos Tío, es un abuso esto ¿Tú crees? Estoy esperando oferta argentina Si no me llega esta temporada Oferta argentina Terminamos esta temporada en la MLS Y nos vamos a Europa Simulación rápida Es que sacamos muchos puntos al segundo Está siendo un paseo la MLS, sinceramente Otro gol de Galicia Y seguro que alguna asistencia Es que sacamos mucho, tío Tú fíjate Sacamos 8 puntos al segundo Un equipo francés Si viene Olympique de Lyon Olympique de Lyon-Mónaco Olympique de Marsella iría Igual un PSG Cuidado, eh Es que no hemos jugado nunca en Francia Vamos a ser Perla francesa Crystal Palace A la Premier no voy de momento O molaría un Championship Si me llama un Championship De la segunda inglesa Me iría seguramente Pero de momento no De hecho Es que no me estoy subiendo más niveles Ni nada Precisamente para estar tranquilo Porque si no van a empezar a venir ya Todos los equipos tochos De todas maneras A ver cómo es este modo carrera, eh 1-3 Vela, Galicia, Galicia Doblete de Galicia, tío Si me busca el Ajax Me voy de 1 PSV he estado tentado He estado tentado en el PSV Si viene el Ajax Me voy de 1 Penerbahce Nos vamos a Turquía Nunca hemos jugado en Turquía Pero es que la liga turca Bueno, nos iríamos con Ardaguller Aquí 30k semanales Es bastante Sí, en Turquía pagan mucho, eh Por eso muchos jugadores Se van a Turquía Precisamente porque está cerca de Europa Más cerca que Arabia Y pagan mucho, tío Me gusta la opción Ajax La opción Ajax me gusta Real Sociedad Real Sociedad es atractivo Como proyecto Pero a España solo me iría Con este perfil que tengo De 75 de media Eh... Solo me quedaría Real Valladolid Otro gol de Galicia Ahora tenemos que ir revisando Tenemos que ir revisando ya Cuántos llevamos, eh Es que vamos líderes Vamos con 20 goles En 25 partidos Es que vamos líderes Vamos pichichis Y vamos tercer asistente Joder, qué locura, chaval Nuevo nivel, 17 Vamos, vamos Vamos, pero sobrados, eh Sobrados De hecho, a ver si tenemos alguna ventaja Mira, tenemos una ventaja más La vamos a añadir Habilidad con los regates Tenemos que meternos esta Es momento, chicos De salir si queremos salir Mercado de invierno Mercado de invierno, chicos Y llevamos actualmente 22 goles en 28 partidos Somos el pichichi de la liga, eh Va a haber equipos Que yo creo que se van a fijar en nosotros Pero qué clase de equipos Veremos Es el momento de salir ahora Mira, Carlos Vela ficha por el Manchester City Hemos aupado tanto a ese man Que se va al City Es increíble Es increíble O sea, ahora mismo solo estamos nosotros De estrellas en el equipo Se ha pirado Vela Creo que no nos va a llegar nada No nos va a llegar nada, eh Musa Diaby al Manchester City Se acaba el mercado Nos quedamos en Los Ángeles Hasta final de temporada, chicos No ha llegado de momento Ninguna oferta el último día Tenemos que ser Tenemos que ser determinantes Ahora que se ha ido Vela Tenemos que ser determinantes nosotros, eh El Ajax Chicos El Ajax me pone muy burro, eh Sinceramente Sinceramente Nunca hemos jugado en la liga de Países Bajos Ajax Gigante dormido Que ganó una Champions Cuando, bueno Muchos de vosotros no habíais ni nacido Yo era pequeño Equipo mítico Equipo que nos rompió el corazón Hace pocos años Con ese Ajax Que no consiguió llegar a la final Por el puto Tottenham De verdad Le tengo asco al Tottenham Yo creo que Por aquel partido contra el Ajax ¿Aceptamos o esperamos? Lo que decía el chat Es que el Ajax Nos partió el corazón a todos En aquella Champions, eh En aquella Champions Yo Yo es que aquella Champions Para mí era del Ajax, tío La tendría que haber ganado el Ajax Soy un romántico del fútbol De verdad Y el Ajax Ha sido siempre de jóvenes promesas De crear buenos jugadores Fútbol llamativo Fútbol a la contra Fútbol al ataque Somos extremos Creo que se puede Podemos estar bastante bien Dentro del Ajax, eh Y muy a malas Porque obviamente No sé si tendremos media Para ser titular en un Ajax Porque en un Ajax Estarán 80, 80 y pico Muy a malas Podemos pedir cesión Una vez que estemos allí, eh Y ver qué equipo de Europa Igual viene un equipo de España Igual viene un equipo Eh De Austria Algún equipo de algún lado Que podamos salir, eh Un Venecia Algo chulo, eh Un Real Valladolid Un Championship inglés Puede estar chulo, chicos Yo creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y vamos a decidir En el próximo directo Que va a ser mañana, chicos Mañana decidimos entre todos Si te ha gustado Dale al like Suscríbete Y apoya este contenido Banda Anhal moderateo Un enlace Y o Ajax Adé Gracias por ver el video.